Cuatro cosas que hay que hacer antes de morir, jirafa. Número 75, hacer un curso de canotaje. Mirá. Me parece que puede ser, quién se prende, subir y bajar del kayak, por ejemplo, es un punto a conquistar. ¿Canoa, kayak o cano... qué onda, cómo, qué, qué, al final qué, cómo... Como que Pablo, lo que me quiere decir es que canoa y kayak no serían lo mismo. No, no, no es lo mismo. Bueno. Ay, me parece que la palabra... De kayak les voy a enseñar. Ah, perfecto, kayak. Subir y bajar del kayak. Igual de la canoa hay que subir y bajar también. Sí, claro. La técnica de la palada. ¿De la? De la palada que debe ser para desplazarse. Es lo que hay que aprender en el curso. ¿Qué te enseñan eso? Te enseñan, Seba. ¿Qué dije? Que te enseñan la técnica de la palada. Perfecto. Ay, ay, ay. Timonear el kayak. Ay, 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 ay. Me quiso agarrar y no... Timonear el kayak. Eso es lo que te enseñan en el curso. Técnicas de apoyo. Perdón, pedime perdón. Técnicas de apoyo. Perdón, pedime perdón. Pedime perdón. Perdón, me estabas escuchando, pero estabas viendo hojas y me distrae que no estés 100%. ¿Y qué pasa si me decís, che, Cevita, me jode que... Sí, me jode que estés ojeando otra cosa. ¿Por qué no nos tratamos mejor? Bueno. Vamos de nuevo. No voy a decir nada igual. No, no voy a decir nada. ¿Qué se aprende en el curso de kayak? A subir y bajar del kayak. Sí. Muy bien. No debe ser fácil, quiero creer. No, no, no. Las piernas van ocultas ahí. Claro. Viste que solo torso. Ya no lo puedo hacer por eso. La técnica de la palada. ¿Sabes qué día ves? Sí. Timonear el kayak, eso también te enseñan. Y sí. No tiene timón, es raro lo de timonear. Bueno, ¿sabes lo que querés decir? No estoy seguro. Dale, dobla, pasé la fácil. Es como decir, queremos ir para allá, que te responda con el movimiento que vos hagas. Casi siempre es como con el auto que tenés que ir para un lado para que vaya para el otro. Rarísimo. Vos cuando querés doblar a la izquierda con el auto, ¿qué haces? ¿El volante lo tirás para la derecha o para la izquierda? Cuando viene marcha atrás, me pegan dos cables, no sé. Para atrás es lo mismo. Claro, pero no quiero marearlos con el kayak. Técnicas de apoyo y de incorporación al kayak desde el agua. O sea, te caíste. ¿No te decías lo que estás leyendo? Sí, escuchá. ¿Cómo te vuelves al kayak si te caíste? ¿Eso te enseñan? Yo ya no me vuelvo. Yo te enseño. Me voy a nadar. Te ahogaste las patitas saltadas y vos abajo del agua. No es para mí. Nociones y estrategias de seguridad en el río. Por ejemplo, si te caes y te pasas una lancha colectivo, esquivala. Bien. Hacete ver. ¿Qué cosas? Yo estoy diciendo. No lo hice, lo sentí. No, está bueno el curso. Los estoy invitando a que lo hagamos juntos. Sí, sí. ¿Qué más? Lectura básica de la carta náutica. Ah, y es importante. Es importante. Y sí, hay que saber la teoría también. Asesoramiento sobre navegación, equipos y modelos de kayak. No hay uno solo, hay un montón. Muy bien. Bueno, si quieren, nos anotamos. Es una de las cosas que hay que cerrar. Podríamos hacerlo juntos, ¿no? Yo creo que sí. Yo me copo. La verdad que siempre quise hacer, ¿cómo se llama el velerito más chiquito? Es de ahí serés... ¿Salvavidas, el redondito? No, no. ¿Qué se llama? No, tampoco es eso. Irán Canopy, que no. Rainbow Bomb. El que estás parado arriba de una tabla y vas como... No, no, es como un botecito con una vela, pero muy chiquito. Inclusive, no sé si para gente pesada como yo se puede. No sos tan pesada, doblas. No, no. Calla con dudas es la sección. Bueno, lo vamos a hacer. ¿Se copan? Voy pidiendo tres cupos. Tanta tradición náutica en mi familia que me dan ganas. ¿Tres cupos? ¿Cuatro? Pues ya bañaban seguido. Nos bañábamos seguido, sí. Bueno, voy pidiendo entonces si hay para todos. Gracias, jirafa. No, por favor. Con Ford recorrimos las 104 cosas de Julieta que tenés que hacer antes de morir. Algunas simples, otras cotidianas que nunca pensaste en hacer y otras más complejas, que sí o sí tenés que vivir. Hay experiencias que no te podés perder. Ford apoya y alienta a todos aquellos que se animan a no dejar experiencias por vivir. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Mi nombre es Mauricio. Es una consulta para Obla. La verdad que, gracias a Dios, mi casa no se me rompió nada, pero tengo algo que me empiezo con una relación o a conocer a alguien, va todo bien y después me aburro, me aburro y termino.